Hidalgo Noticias MX presenta Bueno, pues cerramos sobre este tema informando de que se van a entregar apoyos a los medallistas. Como lo dijimos la semana pasada, a todos 20 mil pesos mensuales durante un año para que puedan seguir haciendo deporte, entrenando en general. Y luego a los que obtuvieron medalla, además de ese apoyo de 20 mil pesos mensuales, que son 240 mil al año, 40 mil en el caso de oro, 35 para plata y 25 para bronce. Esto es adicional. Incluye también un apoyo a entrenadores. Igual, 20 mil pesos mensuales un año. Y todo el recurso se les va a entregar en una ocasión, en una sola expedición de cheque, todo. Esto es también como para dar el ejemplo de que los deportistas y todos los ciudadanos mexicanos son responsables. Es su recurso que ellos lo manejen, lo administren, porque se los va a administrar el gobierno, porque les vamos a ir dando mes con mes, ya es todo el año una sola entrega. Y toda esa cantidad, el total, son más de 200 millones de pesos, 222, se va a entregar a partir del jueves, que terminen ya de regresar de Perú. Entonces, ¿cómo se va a reunir este dinero? Pues ya vimos, son 120, 100 de la casa de las Lomas, más 20 de otros bienes, alrededor de 120, y 100 más de un fondo dedicado al deporte de 500 millones que se autorizaron para este año. Se van a utilizar 100 de ese fondo de 500, de modo que nos va a alcanzar y la Tesorería de la Federación va a elaborar, de acuerdo con Ana Guevara, con Esteban Muctezuma, los cheques para entregarlos a partir del jueves. Agradecerle mucho al señor Bremer, que compró la casa, es una contribución, y felicitar a los deportistas, a los entrenadores, a sus familiares por todo el esfuerzo que hacen para obtener estos buenos resultados, que ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Es un ánimo distinto, es un ambiente nuevo, aunque digan lo contrario nuestros adversarios. En México hay alegría, hay entusiasmo, es otro país, es otro humor, no existe ya el mal humor social. O está limitado a pequeños grupos que poco a poco se les va a ir quitando ese mal humor y se van a ir alegrando junto con millones de mexicanos que estamos celebrando este cambio verdadero, esta transformación. Entonces, terminamos con este tema.